La visión propia de esta carrera es desde el humanismo de Cristo, que es parte de nuestra universidad, es formar integralmente al ser humano, proporcionarles sobre todo estrategias a nivel teológico, filosófico, sobre todo también a nivel humanista. Una carrera única en el Ecuador, la UTPL es la que oferta esta nueva carrera de modalidad a distancia. Van a estar al frente precisamente de grupos sociales, de entidades, instituciones, en el ámbito también de la pastoral. Por lo tanto el campo es amplio, por ejemplo la cultura, también generar espacios de interculturalidad con otras religiones, no solamente con la religión cristiana, sino también con todos los ámbitos ecuménicos, lo cual permitirá entonces que el profesional en pedagogía de la religión pueda sobre todo generar debates, generar un espíritu crítico, no solo de una realidad, sino de todos los contextos en los que va a trabajar, donde va a ejercer su profesión. ¿Te interesa ser parte de la carrera de religión para formarte en la docencia, en la investigación? Te invitamos a ser parte de esta carrera y puedes hacerlo a través de la UTPL en la modalidad a distancia.